Bueno, ya en el teléfono Adolfo Ponce de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Arnoldo. ¿Cómo estás tú y todos? Bien, 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 por acá. A ver, te... Sí, a ver. ¿Lo escucho? A ver, Fito, ¿me escuchas tú a mí? Sí, yo te estoy escuchando. Ya, perfecto, yo también te escucho. Bueno, ¿cómo ves las cosas? Muy bien, Arnoldo, muy interesante. Este, digo, definitivamente el tema no es otra cosa más que la... lo que está saliendo a reducir, lo que sale a flote, respecto a lo que es la descomposición que hay y los enfrentamientos que se generan derivados de los resultados electorales, que es la crisis al interior del PRI, ¿no? ¿Cómo están los actores...? A ver, pero los resultados no desatan la crisis. La crisis ya venía desde antes, ¿no? Las animadversiones y las confrontaciones entre liderazgos en Guanajuato. Sí, así es. Las confrontaciones ya venían y es cierto que todos esos roces ya se venían dando. Sin embargo, lo que saca a flote todas estas pasiones y desatan los demonios, bueno, pues es el resultado electoral y ahorita lo estamos nosotros... ¿No es más bien la rebatinga por las posiciones? Fíjate que es parte de... La grabación que publicamos hoy, Miguel Ángel Chico, me dejaron, dice, me dejaron solo con dos regidores, no tengo ni un diputado local. Así es, ¿no? Lo que sucede ya es más que estas grabaciones vienen a... Ahora sí que a hacer público lo que estaba sucediendo al interior del partido y que no es más que el acaparamiento de unos cuantos de las posiciones electorales. Y lo que estamos escuchando ahorita y las quejas de las que se están dando no nada más de parte de Miguel Ángel, sino de barbaridades son las consecuencias de sus actos. Y ahí es donde nosotros vemos cómo es que lo que se suponía y se estaba dando efectivamente sí se dio. Entonces es la confirmación de sus hechos. Ahí es donde se vuelve interesante el asunto porque los actores siguen estando presentes. Santiago sigue siendo el presidente. Santiago tomó posición como diputado. Es verdad, no fue coordinador. Pero Bárbara se va al Congreso Federal, está como diputada y vicepresidenta de la Cámara y le atiza y le da a todo mundo. No ha dejado títere con cabeza. Aquí lo que es importante es no en ninguna de las grabaciones hemos escuchado la parte de bueno, ¿y qué porcentaje de culpa me corresponde a mí? Eso no lo hemos oído y nadie se lo ha dicho. Oye, ¿qué tanta de la culpa de la derrota en León le corresponde a Bárbara Botello? ¿O te corresponde a ti, Bárbara? Y lo debes de asumir. Culpa a Arroyo, culpa a Santiago, culpa a los delegados, culpa a todo. A Córdoba. Culpa a Córdoba por ser mal candidato, culpa a todo mundo. Pero luego, en unas llamadas lo oculta y en otras dice que no es cierto, que él nunca ha dicho, que ella nunca ha dicho nada y que el periódico El Heraldo miente y se trata de esculpar. Y embarra al Heraldo y embarra a la M y embarra a todo mundo que está embarrado en este asunto ya. ¿Hasta dónde va a seguir generando? Un estilo de ejercer el poder y de hacer política, ¿no? Digo singular, pues, pero un estilo. Bueno, así es, ese es el estilo barbarista, pues, así es ella en su forma de conceptualizar la política. Y ahorita lo que nos debemos de preguntar es, ¿hacia dónde va a llevar todo esto? ¿Quiénes son los verdaderos dañados en todo esto? ¿Y quiénes serían los beneficiarios de esta crisis? Eso es lo más importante. ¿Qué va a hacer este camarero Manuel Fabio Beltrón es para recomponer al PRI en Guanajuato? ¿Y quién es quien deba de asumir esos trabajos? Porque definitivamente va a ser muy difícil que alguien muy ligado a un grupo de poder vaya a ejercer liderazgo como tal. Entonces, ¿quién viene, quién va a ser una parte sustancial de poder juntar las misiones? Esa es la pregunta que debemos de tener en mente, que esa es la parte que yo veo más complicada. ¿Alguno de los actores actuales? Ninguno, ¿no? No, no, no. ¿Tampoco hay nuevos? No, tampoco. O sea, tenemos que buscar a alguien que no esté identificado plenamente con algún grupo. No podemos hablar de un arroyista al 100% de CEPA. No podemos hablar de un barbarista. No podemos hablar de alguien de Miguel Ángel Chico, tampoco. O sea, alguien de Gerardo Sánchez, mucho menos, porque es el que está ahorita. Entonces, necesitamos ver quién es el que... Es el que está ahorita y es al que responsabilizan todos de la derrota por haber sido muy sectario en la elección pasada y Santiago usar su instrumento, ¿no? Ojo con lo que menciona Miguel Ángel en la declaración, digo, en lo que estamos hoy... En la conversación. En la conversación con Bárbara, ¿no? Y de lo cual Bárbara le acepta también, ¿eh? Me llama la atención que Huitilo Vega y Alejandro Arias dejaron de ser los chicos más malos del PRI en toda su historia. ¿Los villanos favoritos? Los villanos favoritos. Ahora ya son Santiago García. ¿Y Pepe Huerta? ¿Y quién? Bueno, y el tesorero. Porque aquí ahorita no nada más lo dice Miguel Ángel que desconocía en aquel entonces lo que el Tribunal Superior acaba de ratificar, que hubo malos manejos en las prerrogativas. Y que les van a aplicar una multa. Y se les va a aplicar una multa de 8 millones de pesos, la más alta en la historia del partido, que yo no sé cómo le van a hacer para pagar, qué consecuencias va a haber. Entonces, lo que decía Miguel Ángel Chico en esa conversación, de que tenía pruebas y de que había sido peor y que todo este asunto era de dinero, es verdad. Ya lo ratificó una autoridad, la máxima autoridad... ¿Electoral? Electoral. Ya no tienen vuelta para atrás, ya no hay forma de decir, yo creo, no tienen que pagar. Tienen que pagar 8 millones de pesos por malos manejos en la tesorería del partido. Entonces, esto los convierte en los peores. Así es. ¿Se sostiene o no se sostiene, Santiago, después de todo esto? Esto debe tener y debe traer consecuencias, no nada más políticas, sino también inclusive consecuencias al interior del partido. Me refiero a sus prerrogativas y sus derechos como militantes. Si es, digo, están ya ahora sí que probadas, documentadas, juzgadas y condenadas las obras, las malas obras y malas acciones en el manejo de los dineros. Bueno, por eso es una parte y la otra parte es esta manera de no discutir, sino de descalificarse que tienen los líderes periodistas. No se sientan en una mesa a ver cuáles son sus mínimas coincidencias y sus muchas diferencias, sino que se intrigan unos a otros, se grillan unos a otros, se unen dos para hablar mal de un tercero. Una forma de hacer política muy primitiva, Fito. Mira, yo creo que eso debe de tomarse como ejemplo. esto que está sucediendo, un par de aguas, y decir, señores, esto no nos ha dado resultados. Hemos sido sectarios desde siempre, pero ya las cosas deben de cambiar. Debemos de, ahora sí, de agruparnos. Y el agruparnos es hablar de grupos. No es que haya existido un solo grupo, sino de que confluyan diferentes grupos y entonces sentarse a la mesa y decir, señores, qué es lo que más nos conviene como grupos y qué sumamos como grupos para poder ganar todos y no de esa forma... ¿Ves posibilidades de que eso ocurra en el corto plazo? A corto plazo está complicado. Todo va a depender de quién es el nuevo presidente del partido a nivel estatal. Bueno, para empezar, eso es algo en lo que tendrían que ponerse de acuerdo. Es la primera. Si ya hubiera un nuevo presidente del partido, te diría que ya van de ganas, si es que sale por consenso. Así es. Aquí el problema está en que una de las actoras que se supone tiene buena comunicación, que en el caso de Bárbara Botello, se supone debería de tener excelente comunicación con César Camacho por dos razones, porque ella fue... ahora sí que tuvo comunicación directa con el presidente y dos, es parte de la legislatura y César Camacho es el coordinador, está dejando de tener peso o ya dejó de tener peso específico como interlocutora para políticamente hablando por lo que hemos estado oyendo y porque ya esto ya subió a las esferas del Congreso y está afectando ya las negociaciones a nivel nacional sobre situaciones propias de la Cámara de Diputados. ¿Se sostiene Bárbara Botello como vicepresidente del Congreso? Muy difícil. Es un flanco muy débil ya y estamos apenas empezando con las negociaciones, ni siquiera de los temas importantes. Entonces, creo que ya va a ser difícil que se mantenga ahí por el hecho de que es muy débil el flanco. Ya la golpearon por ahí, ya la vieron por ahí y creo que que no puede tener un flanco tan débil César Camacho como para sacrificar y decir... Porque está más expuesta, ¿no? Y nos vamos con ella. Está expuesta, va a presidir sesiones cuando zambraron a usted que va a ser frecuentemente que vaya a actos protocolarios. Correcto. Correcto. Entonces, ahí es donde va a estar o no va a estar fuerte como para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se van a valorar y eso va a influir también en el liderazgo aquí, en Guanajuato o debe de influir en quién es y cómo deben de empezar a tomar la renta para reconstruir el PRI en Guanajuato. Muy bien. Pues, lo que vaya a pasar sin duda pasará pronto. Estaremos atentos. Yo creo que no debe tardar mucho. Es necesario, ¿no? Es la segunda fuerza política del Estado indispensable para la gobernabilidad y sobre todo que tienen que empezar a reconstruirse y para poder enfrentar el 18, ¿no? Muy bien, Fito. Pues, muchas gracias por tu comentario, como siempre, ilustrador y muy conjuntando todas las múltiples caras de esta situación. Pues, sí, está complicado, pero bueno, ahí está. Punto. Y aparte, te recomiendo a ti que te gusta la buena música y actos históricos. Te recomiendo que veas el video en YouTube de la presentación de Buenavista Social Club. ¿En la Casa Blanca? En la Casa Blanca. Ah, muy bien. No me lo pierdo. En un rato más. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, Fito. Buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza y su comentario como todos los viernes. Deportes, la zona de juego. Después de la pausa.